Los pasajeros de este barco se encontraban cenando cuando se fue la luz. Se oyó un gran estruendo y comenzó a entrar agua a la nave. El buque quedó inclinado y los tripulantes trataron de salir de él en los botes salvavidas o lanzándose al mar. Se trata del crucero Costa Concordia, que revivió las escenas del Titanic cuando encalló frente a las costas de la Toscana en Italia. De las 4.200 personas que viajaban en el buque, tres murieron, unas 70 se encuentran desaparecidas y decenas resultaron heridas. La nave estaba efectuando un crucero por el Mediterráneo, que salió de la ciudad costera italiana de Sabona, con escalas previstas en Zipitaveccia, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca, Barcelona, Marsella y regreso a Sabón. A bordo viajaban alrededor de mil pasajeros de nacionalidad italiana, otros 500 alemanes y cerca de 160 franceses, además de unos mil miembros de la tripulación. La guardia costera informó que 50 personas fueron evacuadas en helicóptero. La compañía propietaria del crucero Costa Concordia desconoce por el momento el motivo del accidente e informó que la posición del navío está empeorando, lo que hace más difícil la evacuación. La mayoría de los náufragos que fueron trasladados al puerto Santo Estefano están siendo llevados en autobuses a Roma. Según los medios italianos, la nave podría estar siguiendo una ruta equivocada, ya que no debía encontrarse en el punto donde sufrió el impacto en el casco. El Universal.